Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que el higote camincio, que el cani te vacuno, que estás llorando desde Italia hasta hoy A Messi lo vas a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé Brasil, decime que se siente tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que el higote camincio, que el cani te vacuno, que estás llorando desde Italia hasta hoy A Messi lo vas a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé